Les doy la más cordial bienvenida a este seminario de Khan Academy, Herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, que es un seminario que la Fundación Ida Razaval ha convocado a todos los profesores de matemática de su red y está desarrollando en conjunto con el Centro Costa Digital y con Grupo Educar. Esta ya es la segunda sesión de este seminario. Si ustedes se están conectando y no participaron en la sesión 1, les comento que pueden revisar el video y la presentación de ese seminario en la biblioteca virtual de la Fundación Ida Razaval. En un rato les coloco el link por el chat para que puedan acceder tanto al video como a la presentación de la sesión anterior. En esta ocasión, en esta sesión 2, vamos a hablar de cómo incorporar esta plataforma en el trabajo con los estudiantes. Pero antes de comenzar, Jaime Rodríguez, que está a cargo de esta capacitación por parte de Costa Digital, quiero saber también cómo les ha ido en esta semana, si han podido utilizar, así que vamos a comenzar con un pequeño sondeo de esto. Jaime, te dejo la palabra y comenzamos nomás. Gracias y un gran saludo a todos los que se conectan desde todas las regiones de Chile, como vamos viendo en el chat que van colocando, ¿verdad? Desde Arica hasta Punta Arena. Y como bien decía Angélica en la presentación, hoy día vamos a trabajar en esta segunda sesión el enfoque de Khan Academy como docente. Haciendo un breve resumen de lo que vimos en la sesión pasada, la idea era junto con presentar Khan Academy y en qué, digamos, cuáles son las posibilidades, las características de esta herramienta, también la idea era que ustedes conocieran y usaran la plataforma como estudiante. Y así como un usuario escolar, ¿verdad? Vieran cuáles son las oportunidades, cuáles son las características, las funcionalidades y las dificultades que presenta el uso de la plataforma. Entonces la idea era que en esta sesión nos enfocáramos en el trabajo como estudiante y en la sesión de hoy nos enfoquemos en el trabajo como docente. Pero antes de partir con los temas de la sesión de hoy, queríamos primero, como decía Angélica, hacerle un par de preguntas que tienen que ver con lo siguiente. Y ahí, no sé, Angélica, si tú le pones el cuestionario, lo primero que queríamos saber era cuántos de ustedes usaron Khan Academy durante esta semana. En cualquiera de los perfiles y cualquiera de los roles, como profesor, como estudiante. Ahí ustedes ven una pregunta en su pantalla, tienen que seleccionar si lo usaron o no. Estas votaciones son anónimas, así que no se preocupen. Si no lo hicieron, no importa. Si lo hicieron, felicitaciones. Queremos saber. ¿Cuántos de ustedes pudieron utilizar Khan Academy? Vamos a esperar unos segundos para que contesten todos, o la mayoría, y les comparto la respuesta. Te damos la respuesta. Y, bien, excelente. Tenemos que casi la mitad de los que está en la sesión de hoy utilizó durante la semana Khan Academy, y la otra mitad no lo pudo utilizar. Bien, pues, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, y eso nos va a dar pie para la segunda pregunta, que es un poco más ambiciosa, y que tiene que ver con cuántos de ustedes utilizaron Khan Academy con sus estudiantes, o han utilizado Khan Academy con sus estudiantes. ¿Qué de ustedes se han atrevido a usar la plataforma YAN con sus estudiantes? ¿Y han visto cuál es la redacción? ¿Cómo han participado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Esto, a propósito de lo que vamos a trabajar hoy día, y vamos a presentar hoy día, que es el uso de la plataforma en un rol de profesor. Por lo tanto, nos interesa saber quiénes de ustedes lo han utilizado con sus estudiantes. La idea, como les decía, era que, excelente, muy bien. Bien, felicito a esos 10 profesores, que son el 14% de los asistentes que tenemos hasta ahora, que ya se atrevieron a trabajar con sus estudiantes con Khan Academy, porque precisamente esa era la invitación, un poco arriesgada, que hicimos al final de la sesión pasada, de que empezaran a utilizarlo directamente con los estudiantes, a la vez que ustedes fueran conociendo y profundizando más sobre el uso de la herramienta. Así que muchas gracias por compartirnos su votación, y bueno, yo quiero, les voy a compartir, no puedo compartir mi pantalla, Angélica, me dice que estoy inhabilitado. Te habilito de inmediato, ya. Acá hay un profesor que dice que no lo utilizó con sus estudiantes, pero sí con su hermana de segundo básico, dice que le opinió la app, y el comentario que me dijo fue muy positivo, principalmente resaltó que sea gamificado. Sí, gracias, súper. Bueno, qué buena respuesta, porque en realidad se me olvidó preguntarle que, o haber hecho la pregunta un poquito más amplia, y no solamente quiénes usaron con sus estudiantes, sino que quiénes usaron con estudiantes, ya sean de su nivel educativo, de sus cursos, o con su hijo la herramienta, porque a lo mejor alguno de ustedes también la puede utilizar con su hijo, y también esa experiencia es muy significativa y es muy valiosa. Como les decía, hoy día vamos a ver Khan Academy y vamos a trabajar con la plataforma desde la perspectiva del profesor, pero queríamos hacer este breve repaso de Khan Academy como estudiantes, primero, para conocer cómo ha sido la experiencia, así que ahí vamos a ver enseguida un breve repaso. Después, básicamente hoy día vamos a hacer dos cosas, uno, yo les voy a mostrar algunas estrategias de cómo usar Khan Academy con sus estudiantes, desde lo que son las propuestas, de lo que son las ideas que ustedes pueden llevar adelante. Y después vamos a ver Khan Academy, vamos a echar a la plataforma, y les voy a mostrar ya cuestiones más prácticas, que tienen que ver, por un lado, con cómo configurar el aula de sus estudiantes, que algo vimos la vez pasada, pero que ahora vamos a profundizar un poco más, y además vamos a ver cómo hacer todo el seguimiento y el acompañamiento al aprendizaje de los estudiantes, que es como algo también súper crítico e importante. Entonces, en este contexto del repaso de lo que hicimos en la sesión pasada, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la vez pasada, junto con contarles de qué se trataba Khan Academy, ¿qué era Khan Academy? ¿Cuáles eran las oportunidades? Conocimos el testimonio de Amparo, que es una profesora del Colegio Vicente Valdés, de la Florida, que ha usado con mucho éxito la plataforma, le ha permitido mejorar los resultados, los aprendizajes de sus estudiantes de manera significativa, un caso de éxito de uso, que compartimos la vez pasada. También vimos funcionalmente cuatro cosas. Primero, el registro de usuario, y vimos que para registrarse en Khan Academy bastaba tener una cuenta de email, o una cuenta en Facebook, o crearse una cuenta en Khan Academy y ustedes podían ya participar y trabajar en la plataforma. Vimos después la navegación en la plataforma, vimos las distintas opciones, los distintos menús, vimos que en curso están los contenidos de la plataforma, que no solo hay contenidos de matemáticas, sino que también hay contenidos de ciencia, física, química, biología, hay contenidos de economía, hay contenidos de computación. Y bueno, estuvimos viendo cómo se buscaban recursos y cómo navegar por los recursos, porque después vimos precisamente cómo buscar y cómo se despliegan los contenidos en Khan Academy, y que tienen una ruta lógica, donde para cada gran curso o tema, en este caso, si se recuerdan, matemáticas, elementales, aritmética, álgebra, geometría, geometría básica, geometría, trigonometría, etc., la temática que ustedes quieran, hay una ruta lógica de aprendizaje, donde desde lo más simple de ese tema a lo más complejo, nos va señalando cómo debiéramos aprender, entonces, por ejemplo, la suma, y cómo podríamos aprender la resta, o cómo podríamos aprender a calcular los ángulos interiores de un triángulo, y esa ruta lógica va acompañada de videos, de guías, de actividades, con contenido, y además con la práctica, que yo les decía, lo que más los alumnos estudiantes se hacen con Khan Academy en realidad en la práctica, el 95% del tiempo es práctica, y la menor parte del tiempo es para videos, de hecho hoy día les voy a mostrar algunos ejemplos. Y terminamos la vez pasada mirando las prácticas, viendo cómo era nuestro ejercicio, cómo funcionaba, ¿verdad? Si se acuerdan, cuando uno hace un ejercicio en Khan, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una serie de problemas que tengo que ir resolviendo, sin equivocarme, porque si me equivoco, voy perdiendo puntaje, desde la parte lúdica, desde la gamificación, ¿verdad? Pior de puntaje, pero lo más interesante para el aprendizaje es que si yo me voy equivocando, el sistema va registrando esos errores y me va diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué me equivoqué? Porque para cada uno de los problemas, para cada uno de los ejercicios, tenemos la solución, y puedo mirar a través de pistas, paso a paso, cómo resolver el ejercicio o el problema. Y de esa manera, entonces yo no solamente tengo un banco, una biblioteca de ejercicio, sino que también tengo la estrategia para poder analizar dónde me estoy equivocando y cómo puedo corregir esos errores que estoy cometiendo en la práctica que estoy desarrollando. Entonces, revisamos las prácticas, la lógica de funcionamiento, revisamos, si se acuerdan, también información respecto de las pistas, y terminamos mostrando lo que vamos a ver hoy día más en profundidad, que era cómo crear un curso y cómo crear a los estudiantes dentro de ese curso, y vamos a ver hoy día también el tema del seguimiento de su aprendizaje. Entonces, yo ahora, antes de seguir, quería darles la palabra para que si tienen alguna duda, consulta o pregunta sobre esto, levanten la manito y nos cuenten para ver de qué manera les podemos aclarar esas dudas o esas consultas. Ahí en el sistema ustedes tienen la opción de levantar manos, y si nos levantan la mano entonces vamos a poder responder sus consultas. Última oportunidad, si no quieren hablar pueden escribir la pregunta, también. Acá te hay una mano de Santiago Fuentes. Santiago, tienes que activar tu micrófono y te escuchamos. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Santiago. Hola. Mira, yo quiero contar un poco, bien breve, pero mi experiencia. Yo, el año pasado, me encontré con esta aplicación y me puse a investigar por mi cuenta y la apliqué con un curso, con un cuarto medio. Y fue una muy buena experiencia porque, así como dijo una profesora en la vez anterior, yo lo usé como un complemento a lo que yo estaba haciendo en clase, pero a los chicos les di el desafío de que cuando lograran 100% en la cantidad de actividades que yo les daba y en un tiempo determinado, yo les iba a dar una nota que iba ahí también sumándose a las notas normales de la clase. Este año me gustó mucho y yo encuentro que para la enseñanza básica es extraordinario, entonces yo lo propuse como un proyecto a mi colegio y me aceptaron porque yo programé todo esto para que, de hecho, ayudé a profesores para que se interiorizaran de cómo se utiliza. Este año partimos re bien la semana que alcanzamos a estar en clase, hicimos las listas de cursos, teníamos todo listo, pero nos pudimos echar a andar porque el tema es de la conexión a internet, por eso yo pregunté la semana pasada si la plataforma funcionaba offline porque el colegio mío es de alta vulnerabilidad, por lo tanto no tenemos los chicos con toda la tecnología para que puedan estar trabajando desde sus casas, ¿ya? entonces yo lo dejé ahí de manera voluntaria para los chicos que sí tienen conexión a internet que son muy pocos para que trabajen ellos, pero lo que yo quería opinar en realidad es que encuentro muy bueno, es un buen complemento para el profesor y es una ayuda bastante grande porque siempre nosotros tenemos chicos que son que avanzan más rápido y esto da la oportunidad de que uno cuando lleva un curso a veces a esos chicos no los puede guiar por lo tanto porque uno trata de guiarse por la mayoría el avance que va teniendo la mayoría entonces estos pocos chicos que son que tienen más afinidad y tienen más gusto por la matemática y facilidad ellos pueden avanzar solos y sí se disparaban algunos así que lo encuentro fantástico y maravilloso gracias Santiago rescato dos cosas de lo que nos estás contando una que efectivamente esto es un complemento lo dijimos la vez pasada Can Academy no viene a reemplazar nada no reemplaza ni el texto de estudio ni la guía ni menos la clase presencial del profesor es un recurso que apoya que complementa lo que ustedes están haciendo en clase y por lo tanto el enfoque que les has dado ha sido muy pertinente y felicitaciones por haberte atrevido y haber presentado ese proyecto en el colegio y que hayan podido trabajar con ello y anoté el tema de la versión offline les voy a mostrar donde pueden encontrar la versión offline para que puedan trabajar con ella y después también les voy a compartir de ahí les vamos a dar algunos materiales que les vamos a compartir les voy a dar una versión donde pueden descargarla e instalarla directamente en los computadores para los niños que no tienen internet porque ese es un tema sí de CAN que yo les decía la mejor versión de la plataforma funciona online es más atractiva es más dinámica más interactiva pero si es que no tienen internet no es que no se puede utilizar también hay una versión que se puede usar offline y creo que es importante que hoy día la mostremos para que los que tienen esa dificultad la puedan utilizar gracias Santiago por tu experiencia y no sé si alguien más quiera compartir si no tienen preguntas compartir su experiencia entonces yo creo que conocer casos como el de Santiago como el de Amparo de otros profesores que están a televisión y la han utilizado me parece que puede ser muy valioso para todos tenemos acá otra mano levantada Jaime no sé su nombre dice de procciones no creo que sea su nombre pero le voy a activar el micrófono y ahí nos cuenta se identifica ¿te escucha? buenas ¿con quién hablamos? con Fabián Fabián sí Fabián Ortiz de acá de Antofagasta super Fabián mire no más que consulta es compartir mi experiencia yo soy no soy de partida no soy docente de matemática profesor de matemática ni nada por el estilo soy netamente profesor del área eléctrica del área de electricidad el liceo técnico profesional entonces más que todo era más que todo eso saber primero que todo si es que yo puedo continuar en el curso a pesar de no ser profesor de matemática uno y dos me inscribí para realizar el curso porque había escuchado de la herramienta con algunos colegas del área y me interesó poder aprender y poder plasmarlo dentro de mis clases porque yo directamente me involucro con el tema de lo que es cálculo matemática un poco de física así que eso quería saber si puedo continuar en el curso y también demostrar que no necesariamente tiene que ser enfocado el tema de la matemática eso muchas gracias ok gracias Fabián y muy buena tu pregunta porque de hecho yo como les decía recién Can nosotros siempre el trabajo que hemos hecho lo hemos enfocado en la matemática porque es para donde hay mayor cantidad de recursos disponibles pero para tu área para tu especialidad precisamente en la área de física hay contenido y hay materia y hay actividades que se pueden realizar entonces te va a tocar un poco a lo mejor buscarlas dentro de la plataforma dónde están en qué sección están los contenidos pero hay materiales y además como tú bien dices claro también para para tu especialidad se requiere que los estudiantes tengan una base de conocimiento matemático y algunas habilidades básicas que probablemente la plataforma también te va a ayudar a fortalecer y a trabajar con ellos si es que tienen alguna debilidad en eso así que yo creo que de todas maneras tienes que seguir en el curso y continuar explorando y conociendo la plataforma y buscando lo que te sirva para lo que quieres desarrollar no hay ningún ningún problema con ello ¿ya? ¿tenemos otra otra mano? vale Karen Karen tienes que abrir tu micrófono y te escuchamos hola buenas tardes hola ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Karen ¿de dónde? mira yo trabajo en el colegio Juan Francisco Fresno en Bajo de Mena que es un sector de alta vulnerabilidad y igual quería contar mi experiencia a mí me tocó trabajar un año con un profesor que manejaba el Khan Academy yo soy educadora diferencial y me sirvió mucho para el área de trabajo con los niños con necesidades educativas especiales porque el Khan Academy es una herramienta bastante práctica y orienta a los niños paso a paso por lo tanto es mucho más fácil el aprendizaje desde el punto auditivo visual para ellos dentro de sus potencialidades solo quería acotar eso por si hay alguna otra educadora diferencial para que considere que sí en realidad es un trabajo bastante importante que ayuda mucho a clarificar a nuestros alumnos que no hay alguna otra necesidad gracias gracias Karin perfecto totalmente y absolutamente de acuerdo contigo de hecho gracias creo que que la vez pasada lo mencionamos y efectivamente yo por lo menos tengo la impresión por lo que hemos podido investigar y probar que Khan Academy es una herramienta en general adecuada para cualquier tipo de estudiante y que funciona bastante bien con cualquier tipo de estudiante pero particularmente con aquellos estudiantes que tienen más dificultades en el aprendizaje de la matemática o tienen algún tipo de dificultad en su proceso de aprendizaje ¿por qué? por la personalización que ofrece el sistema el adecuarse a su ritmo adecuarse a su nivel de conocimientos previos adecuarse a su incluso a su estilo de aprendizaje entonces lo que tú estás diciendo es muy muy importante y de hecho lo voy a ver enseguida porque una forma estratégica de usar Khan es usarlo de una manera focalizada precisamente en aquellos alumnos que tengan más dificultad y trabajar con ellos con la plataforma de manera más guiada así que muchas gracias y totalmente de acuerdo contigo que puede ser una muy buena herramienta para ese grupo de estudiantes y que en realidad y tomando el ejemplo de Fabián y el tuyo que si bien es cierto aquí hablamos de Khan Academy una herramienta para el aprendizaje en la matemática no solo los profesores de matemática están invitados a usar esta herramienta sino que cualquier profesor que la matemática sea una herramienta o un pilar en el trabajo de lo que están desarrollando con sus estudiantes así que la invitación es mucho más amplia que solo profesores de matemática Ángel no sé si hay alguna otra pregunta alguien ha pedido la palabra o estamos preguntas con manos no hay pero si hay una pregunta de Susana Pérez ella pregunta dice que tiene una duda con respecto al puntaje total de todo mi estudiante dice que antes estaba en la página y ahora la sacaron sí hoy día vamos a ver eso Susana así que cuando lleguemos lo vamos a cuando lleguemos a esa parte de los informes ahí te voy a mostrar la nueva interfaz también dice que lo que había dificultades con los números decimales que tienden a confundirse sí sí eso es verdad sí ahí a mí se me olvidó se me escapó eso la semana pasada CAN tiene muchas cosas buenas pero tiene algunas dificultades que en el caso del currículum nacional igual a veces a los profesores les meten ruido de verdad yo se los prometo para los estudiantes esto es súper transparente pero a veces a los profesores cuando uno les da la explicación a los estudiantes pero a veces a los profesores les genera más confusión que a los estudiantes y una de esas cosas tiene que ver con los decimales ¿por qué? porque por ejemplo para los decimales usan puntos y para separar los miles usan comas como lo usan en Estados Unidos y no en el caso nuestro entonces eso a veces se puede confundir la mayor observación que nos hacen los profesores tiene que ver con la división la forma como enseña a dividir Khan Academy no es la forma como el currículum nacional promueve la enseñanza de la división entonces eso a veces igual es un poco disruptivo para los profesores porque se ve un poco distinto o es distinto a como él lo enseña en clase a como la plataforma le enseña que se hace la división a los estudiantes pero al final también lo que hemos visto es que es bien transparente para los estudiantes porque aprenden dos formas de desarrollar la división son complementarias finalmente también hay un tema con las unidades de medida a veces ¿verdad? que como les decía este es un sitio que está desarrollado en Estados Unidos que ha sido traducido al español por la fundación de Carlos Slim y en México y que por lo tanto tiene algunas dificultades en la traducción en el sentido del lenguaje entonces a veces una de esas dificultades tiene que ver con las unidades de medida que se habla de pulgada se habla de libras ¿verdad? no se habla siempre de las unidades de medida que nosotros utilizamos kilómetros centímetros ¿verdad? entonces ahí también a veces genera un poco de confusión pero con la explicación y la orientación es previa a los estudiantes en realidad esos temas se trabajan de manera bastante sencilla y los alumnos lo entienden rápidamente por eso también es súper importante y creo que lo mencionamos la vez pasada trabajar con CAN como estudiante el profesor que use CAN como estudiante que antes de asignar una tarea revise los ejercicios y revise las tareas para que se encuentre este tipo de dificultades las advierta al estudiante o simplemente no la use porque cree que puede confundirlos más digamos en el aprendizaje pero como les decía hay algunas cosas ahí que efectivamente con los decimales con las unidades de medida y con la división son un poco distintas a lo que estamos acostumbrados Ángel no sé si hay alguna otra pregunta si no no hay más preguntas por ahora vale ok bien entonces hoy día ¿qué vamos a ver? vamos a ver fundamentalmente como les plantea Khan Academy ahora como profesor entonces la primera pregunta que siempre nos hacen los profesores cuando hacemos los talleres de Khan tiene que ver con esta ¿cómo comienza a trabajar con Khan Academy? yo hoy día de este grupo que tenemos en el aula el 10% ha usado el 14% había usado ya Khan con sus estudiantes pero hay un porcentaje grande de profesores que todavía no lo usan con sus estudiantes entonces una pregunta seguramente que ustedes tienen es bueno ¿cómo yo empiezo a usar Khan Academy con los estudiantes? y para esto hay como tres líneas que nosotros hemos ido sistematizando y recuerden igual que la vez pasada nosotros no tenemos una solución única en realidad nosotros mostramos distintas formas de hacer el trabajo y el uso de la plataforma y cada profesor puede tomar alguna de esas vías la que se acomode más a su realidad a su estudiante a su contexto o puede crear su propio camino en función de lo que va conociendo de la herramienta por lo tanto lo que yo les voy a compartir de ahora en adelante no es que esta es la panacea y esto hay que hacerlo de una forma sino que cada uno va configurando su camino y bueno y frente a la pregunta que nos hace todo el mundo ¿cómo comenzamos? nosotros hemos visto que hay tres formas de comenzar a usar Khan Academy por primera vez con los estudiantes la primera es dejarlos que sigan la ruta lógica y que libremente se desplacen y naveguen y usen la herramienta es una muy buena forma de comenzar el trabajo ¿por qué? porque les va a permitir ir cerrando las brechas de conocimiento que tienen los estudiantes y les va a permitir ir a los estudiantes sintiendo que son exitosos que pueden aprender y que por lo tanto cuando lleguen a los temas que a ustedes realmente les interesa que trabajen entonces están preparados para trabajar con esta ruta lógica o libre me refiero con la ruta lógica a que siga la ruta de Khan o sea yo soy profesor en un tercero medio y si mis alumnos quieren partar haciendo sumas de un dígito dejen los que partan haciendo sumas de un dígito dejen los que partan haciendo en geometría trabajando identificando las figuras geométricas haciendo cálculos simples de ángulos calculando perímetros áreas dejen que ellos vayan desarrollando este camino de aprendizaje de la matemática de manera libre hasta llegar a lo que ustedes necesitan ¿por qué? porque de partida lo van a hacer muy rápido ¿verdad? o sea si van a partir haciendo sumas de un dígito no se van a demorar nada el tiempo que van a ocupar en sumas de un dígito van a ser minutos y después van a venir sumas más complejas y después van a venir sumas con decimales y después sumas con números negativos y si en algún punto empiezan a tener dificultad van a tener la oportunidad de cerrar ese vacío de conocimiento y completar ¿verdad? esa necesidad de aprendizaje que tenían sobre un tema específico entonces una buena forma de comenzar es dejarlo que los alumnos libremente avancen en lo que ellos quieran y ustedes vayan monitoreando y vayan siguiendo ese proceso la única complicación de la ruta libre o la ruta lógica es el tiempo que obviamente va a tomar más tiempo llegar a lo que ustedes necesitan que si van directamente a pedirle que hagan lo que ustedes quieren que hagan entonces ahí el factor en contra es el tiempo la segunda forma de cómo empezar a utilizar CAMPAR generando confianza y fluidez en el trabajo con la plataforma es usarla como diagnóstico y a partir del diagnóstico entonces trabajar focalizadamente en esos vacíos de conocimientos que tengan los días entonces si yo estoy en primero en segundo medio y tengo que empezar a ver un tema específico del currículo uso la prueba que da CAMPAR para que hagan un diagnóstico y veo entonces cómo está el curso en relación a ese diagnóstico les pido que hagan unos ejercicios determinados que son los conocimientos previos que quieran tener para la unidad que tengo que trabajar y en función de esos resultados entonces si es que están preparados sigo con el tema o le asigno a través de la plataforma actividades para que cierren y completen esos vacíos de conocimiento que puedan tener ahí en general lo que se hace no es usar CAMPAR para lo que ustedes tienen que enseñar sino que más bien van usando CAMPAR para ir cerrando los vacíos de conocimiento por eso diagnostico y en función de dónde están las debilidades entonces voy y le propongo al estudiante que haga unos ejercicios que se complementan con lo que yo estoy haciendo en clase y la otra forma de usar CAMPAR para empezar a usar CAMPAR es hacerlo a través de las listas de prerequisitos o de las tareas que en el fondo significa que entonces si yo estoy viendo en mi curso trabajando como decíamos la vez pasada convertir fracciones a decimales estoy trabajando operaciones con fracciones estoy trabajando números negativos estoy trabajando figuras geométricas estoy trabajando cálculos de ángulos interiores y exteriores etcétera en un triángulo el tema que ustedes quieran entonces voy busco en CAMPAR el contenido que hay específicamente para ese contenido y se lo asigno al estudiante eso es otra forma de trabajar y ahí verdad ustedes se focalizan en lo que ustedes quieren que el alumno aprenda y es el alumno en forma independiente el que entonces si es que va detectando que tiene vacío la plataforma le va a ir sugiriendo qué cosas deberían ir practicando de forma independiente pero ustedes monitorizan y guían el trabajo en función de lo que ustedes hacen entonces estas son como las tres formas para comenzar a utilizar CAMPAR yo siempre lo que recomiendo es que las primeras semanas déjenlos que naveguen libremente por la plataforma y después vayan guiándolos y conduciéndolos a lo que ustedes necesiten pero siempre partir por esta libertad que le ofrece la plataforma de navegar y hacer lo que quieran es una buena forma de engancharlos con el trabajo entonces aquí tenemos tres formas de comenzar lo otro tiene que ver con modelos de integración curricular aquí una noticia para ustedes al final de de la jornada cuando se suba el video y la presentación de la jornada de hoy también les vamos a compartir unos unos documentos que se los voy a mostrar enseguida que tienen la articulación curricular de Khan Academy entonces no está priorizada en estos casos está la articulación curricular para el currículum completo desde quinto a segundo medio donde ustedes entonces van a poder encontrar para cada OVA las actividades que hay en Khan Academy para trabajar ese OVA directamente solo basta que pinchen y se les va a abrir automáticamente la actividad entonces en ese contexto los modelos de integración curricular de Khan son básicamente tres por el curso modelo de integración curricular por llamarlo de alguna forma en realidad es la forma también de cómo trabajar ya alineado con el currículum Khan Academy la primera es un modelo que se llamaría individual focalizado y que tiene mucho que ver con lo que nos comentaba recién Karen entonces en qué sentido en que yo como docente me focalizo en una unidad que quiero trabajar y me focalizo en un grupo de estudiantes que son los que necesitan más ayuda para trabajar en esa unidad yo sigo trabajando verdad con los temas del currículum escolar que tengo que cubrir y con mi estudiante con el grupo curso en de manera de manera independiente pero para el trabajo con Khan lo focalizo en un grupo de estudiantes que son los que tienen mayores debilidades o que tienen más necesidad de apoyo y en unas unidades específicas que son las que le presentan más dificultad a los estudiantes y ahí focalizo el trabajo de Khan por eso es individual y focalizado lo otro es simplemente utilizar Khan en este modelo grupal diferenciado donde lo que hacemos es que todos los alumnos aprenden en función de lo que el profesor les va orientando y les va asignando y les va entregando como material y como recurso y ahí todos aprenden con la tarea que el profesor les asigna y es como el modelo natural de la clase con Khan Academy y el otro modelo es el personalizado que es el extremo opuesto en el personalizado cada alumno a partir de su diagnóstico va avanzando a su propio ritmo entonces puede ser que yo esté haciendo mi clase en función de lo que tengo que cumplir por la planificación que tengo y la cobertura curricular que tengo que alcanzar pero en Khan Academy cada alumno va avanzando a su propio ritmo en función de su diagnóstico y en función del cumplimiento de las tareas y yo voy monitoreando ese proceso entonces ahí no es posible ¿verdad? estar mirando que todo el curso vaya avanzando al mismo ritmo sino que cada uno va avanzando a su propio ritmo es un modelo desafiante pero también un modelo muy para el cual Khan es muy útil porque como les decía antes les va a permitir trabajar con los estudiantes e ir cubriendo todo el vacío de conocimiento que van teniendo y de esa forma llegar mejor preparados para aprender lo que ustedes necesitan que aprendan realmente esas son tres formas de poder integrarlo en el trabajo con el currículum escolar ahora la estrategia de Khan con los estudiantes son muy variadas entonces son muy diversas y en general consideran tienen que considerar mucha realidad entonces una forma de trabajar con Khan con los estudiantes es el modelo diferenciado que es este modelo donde yo me focalizo en trabajar Khan lo trabajo para los estudiantes que tienen más dificultad de aprendizaje en matemáticas y con eso yo uso Khan solamente con esos estudiantes o como también nos planteaba muy bien Santiago lo utilizo con los estudiantes que son más talentosos y entonces yo me preocupo de atender personalizadamente a los estudiantes que están más deficientes en su aprendizaje matemático y a los que son más aventajados entonces a ellos les propongo que trabajen con Khan y avancen y vuelen todo lo que puedan en la plataforma esa es una forma la otra es usar siempre Khan para los diagnósticos que también es una muy buena forma de ir usando Khan Academy vale decir cada vez que yo abro una unidad nueva introduzco un tema nuevo parto con una evaluación en Khan Academy del tema y eso me va a decir cuán preparados están mis estudiantes para abordar ese tema y dónde están las necesidades o dónde van a tener que estar los pocos que yo tenga que abordar en el desarrollo de ese tema entonces usar Khan para el diagnóstico es también una muy buena herramienta porque como vamos a ver en un rato la cantidad de información que van a tener para saber dónde están las fortalezas y la debilidad de sus alumnos le van a poder tomar permitir tomar buenas decisiones respecto al uso de Khan otra forma es la ejercitación y aquí lo puse ejercitación explícitamente porque efectivamente también Khan ahí tiene un gran potencial y un banco de ejercicios de actividades que es casi ilimitado que les va a permitir a ustedes entonces cada tema que vayan viendo en clase ir reforzándolo con una práctica basada en la plataforma es el modelo que más se utiliza que más utilizan los profesores y que en general funciona también bastante bien en cualquier modelo de implementación aquí hay algo muy interesante que no necesariamente se cruza con lo que ha sido la pandemia pero también conversa mucho con lo que estamos viendo hoy día y es el modelo de uso o el estrategia de uso de Khan con los estudiantes abusantes nosotros tenemos en nuestra realidad escolar muchos estudiantes que faltan a clase por problemas de salud por problemas laborales por distintas situaciones problemas familiares entonces ¿cómo hago yo para acompañar a ese estudiante durante su asistencia? porque cuando llegue por ejemplo un alumno que está con una licencia de un mes cuando se integra a clase tiene un vacío de un mes de conocimiento de lo que se estuvo trabajando en clase bueno Khan es una muy buena herramienta para durante esa ausencia que el alumno pueda seguir trabajando y pueda estar focalizado y aprendiendo sobre lo que ustedes están viendo en la clase mientras él está ausente entonces esta estrategia de Khan para los estudiantes ausentes o el trabajo con Khan ahora a distancia que es lo que nos está pasando ahora que los estudiantes están trabajando en sus casas también funciona de muy buena forma y lo otro es usar Khan para preparar evaluaciones también eso es una realidad yo les decía la otra vez y esto tiene que ver con lo que vamos a ver enseguida que Khan efectivamente hay muchos colegios que lo usan para preparar el CIRSE preparar la PSU o ahora la nueva prueba de admisión a la educación superior o otro tipo de evaluaciones y funciona también le funciona a los colegios de buena manera por eso yo les decía no hay una única forma de usar la plataforma sino que cada uno de acuerdo a sus necesidades sus inquietudes su contexto va viendo de qué manera la plataforma le va haciendo más sentido bueno aquí lo que yo les quiero compartir es cómo está alineado Khan en estos documentos que les vamos a compartir este fue un trabajo que se hizo con el currículum nuevo de Khan Academy y en el fondo lo que fuimos haciendo es tomando los objetivos de aprendizaje del currículum de matemática para como les digo de quinto hasta segundo medio no hicimos tercero y cuarto medio porque teníamos un problema con que esos planes y programas recién el año pasado estuvieron los definitivos este es un trabajo que se hizo un poco antes entonces no hemos hecho todavía la alineación de Khan con el currículum de tercero y cuarto medio y tampoco lo tenemos para de primero a cuarto básico porque en ese caso yo les decía en realidad Khan si bien es cierto sirve funciona en realidad en segundo ciclo de básica de quinto en adelante es donde uno encuentra los mejores desempeños el mejor trabajo y en ese sentido también quisimos focalizarnos en preparar este material para esos niveles de quinto a segundo medio van a encontrar ustedes un documento con estas orientaciones donde está el objetivo de aprendizaje donde nosotros le proponemos una clase que hagan una clase ¿verdad? con Khan Academy donde van a trabajar ¿verdad? un tema particular del objetivo de aprendizaje que por ejemplo acá en el ejemplo se ve el objetivo de aprendizaje establecer relaciones de orden entre los números enteros ubicándolo en la recta numérica pero concretamente el objetivo de esta clase es que los estudiantes entiendan el valor absoluto como una distancia entre el número y el cero entonces para eso le proponemos al inicio de la clase una actividad y para el desarrollo de la clase y acá ustedes van viendo y van administrando ¿verdad? qué es lo que quieren hacer en relación a esta clase les planteamos para activar conocimientos previos están todos estos recursos de Khan Academy recta numérica números negativos en la recta numérica etc. para el tema específico que es entender el valor absoluto como una distancia ¿verdad? entre un número y el cero entonces hay unos videos de Khan Academy sobre el valor absoluto y la recta numérica y ordenar números negativos y además hay ejercicios o actividades prácticas prácticas ¿verdad? de Khan asociado con esto si es que algún estudiante avanza más rápido o con forma independiente estos temas ya los ha cubierto entonces también les recomendamos actividades para los que quieran seguir adelantando y profundizando en este tema ¿verdad? y una actividad para el cierre de la clase que la hacen ya sin cántica entonces como les decía yo les voy a compartir de ahí esto está para todo el currículum de matemática desde quinto hasta segundo medio propuestas de clase con para cada uno de los objetivos para cada uno de los contenidos que se trabajan y temas que se ven articuladamente con los recursos de Khan de manera que ustedes lo puedan utilizar directamente y ya si tienen que buscar un contenido no necesariamente empiecen ustedes a buscarlo en Khan sino que vayan directamente a esta matriz y vean qué es lo que hay y revisen directamente lo que necesitan utilizar seguro que va a ser de mucha ayuda y de ahí les voy a compartir el grupo bueno esto también lo vimos la vez pasada así que esto lo voy a pasar rápido estas son las formas como los profesores usan Khan Academy ¿verdad? como complemento de la clase como clase invertida que es un poco lo que estamos haciendo hoy día como laboratorio de aprendizaje una vez a la semana en el colegio los alumnos trabajando con Khan Academy como talleres de nivelación o de potenciar talentos de matemática o para preparar y evaluación ¿qué es lo importante de todo esto? no importa el modelo no importa la estrategia no importa la forma como ustedes empiezan a utilizar la plataforma lo importante que para tener éxito y para tener resultados hay que dedicarle tiempo sí al trabajo en la plataforma y en Khan y eso es importante que lo entiendan los estudiantes si se acuerdan veíamos que los estudiantes se daban cuenta que en realidad podían ser exitosos en Khan Academy podían aprender podían hacer más ejercicio pero eso significaba trabajo y por lo tanto aquí esto significa trabajo por lo tanto destinar tiempo semanal al trabajo en la plataforma va a ser muy importante que ustedes le propongan a sus estudiantes en la forma en la modalidad y en el estilo que ustedes quieran pero hay que dedicarle tiempo porque si no no van a obtener resultados y mejoras y de ahí yo les voy a mostrar unos ejemplos bien concretos de ello eso eso respecto de esta parte de los usos de Khan y ahora nos vamos a ir a la plataforma directamente para poder ir modelando algunas prácticas no sé si hay alguna duda consulta hasta ahora de lo que hemos estado viendo alguna algo que quieran preguntar ahí no sé si me soplan ahora voy a mirar el chat no sé no han escrito preguntas no sé si alguien ahora tiene una duda o quisiera comentar algo sí alguna pregunta alguna duda consulta algo que quieran plantearnos si no vamos directamente al parecer estamos claros estamos claros perfecto bien entonces vamos a ir a Khan Academy y yo solo para efectos de recordar lo que habíamos visto la vez pasada ¿verdad? cuando entraba a Khan Academy se encontraba con esta pantalla es khanacademy.org si es que ustedes ingresan ¿verdad? ahora a la plataforma para poder ir siguiendo lo que vamos a ir viendo esa es la url la dirección donde tienen que accesar al sitio y veíamos que aquí teníamos los cursos donde estaban todos los contenidos que habían disponibles para para la plataforma no solo para matemáticas sino que también para ciencia y para computación y para economía dentro de cada uno de estos temas que yo quiero trabajar hay una ruta de aprendizaje donde me dice ¿verdad? que para poder aprender pre-art fiera primero tengo que aprender las propiedades aritméticas los factores múltiplos leer e interpretar datos bueno, etc. y si por ejemplo yo quiero aprender de factores y múltiplos entonces para aprender de factores y múltiplos lo que yo debiera hacer primero es revisar el video que hay para encontrar factores de un número después debiera revisar la guía de factores y múltiplos hacer un repaso de esos temas y bueno y tengo todas las prácticas ahora como la plataforma funciona en esta lógica de que yo como estudiante soy libre de aprender lo que yo quiera entonces yo puedo ir directamente a hacer las prácticas o puedo seguir la ruta que me propone la plataforma pero eso ya es resorte de cada uno de los aprendices y de la guía que ustedes le van a ir dando y proponiendo a ellos para su aprendizaje y como les decía tenemos Khan Academy tenemos los cursos los contenidos aquí podíamos buscar un contenido específico y bueno y teníamos distintas formas de acceder a la plataforma y esto ah perdón y antes de acceder a la plataforma acá abajo hay 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 información sobre Khan sobre las cosas que se pueden aprender etcétera y hay se me olvidó mencionar la vez pasada aquí en en el sitio hay una sección especial para profesores ya una sección especial de profesores que tiene casos de éxito formas de uso y además mucho material y y cursos de capacitación para los profesores respecto de cómo usar de mejor manera la la plataforma entonces como les decía si ustedes quieren saber y estudiar y aprender más de Khan Academy busquen acá en el sitio la la las opciones de de formación y los recursos que hay para la formación de los profesores en el uso de la de la plataforma y ahí van a encontrar casos de éxito ejemplos tutoriales mucha información sobre usar sobre el uso de la plataforma bueno vamos entonces con vamos a estar como profes a Khan Academy y entonces la vez pasada ustedes ingresaron no sé de qué manera ingresaron cómo cómo se autentificaron pero lo importante es que cuando uno ingrese como profesor ¿verdad? lo que uno hace es que puede utilizar su cuenta de Google su cuenta de Facebook una cuenta de Apple o puede crearse su propia cuenta en Khan Academy ¿ya? entonces yo puedo entrar como estudiante como profesor y como padre si entro como estudiante no voy a tener las funcionalidades de profesor en cambio si yo entro como profesor voy a poder mirar como estudiante y como profesor el sitio si entro como padre yo puedo ver las funcionalidades del estudiante y además las de profesor respecto de mi de mi hijo de mi pupilo no de de todos los estudiantes de un curso entonces es más limitado que la función como profesor así que vamos a entrar como maestro como profesor con una cuenta de email que es como yo recomiendo generalmente trabajar y bueno y ahí ya estamos dentro de Khan Academy ahora para lo que les voy a mostrar ahora les voy a mostrar un ejemplo y un caso real digamos que es el caso de un liceo de una escuela y que ya lo vimos algo la vez pasada pero se los muestro nuevamente bueno perdón cuando ustedes ingresen como profesor van a ingresar a una página que no es necesariamente esta porque aquí les va a aparecer vacío les va a aparecer sin nada ya tiene que crear clases en realidad cuando ingresen les va a aparecer algo más parecido a esta página pero como les decía sin ninguna clase y aquí entonces uno va creando lo primero que hace es crear sus clases crear sus cursos cuando yo entro como profesor lo primero que tengo que hacer es crear mis cursos y en el menú que aparece bajo su nombre de usuario de de Khan ¿verdad? en el menú que ustedes tienen para trabajar que es este que aparece acá entonces pueden ir a la página de inicio de estudiante para ver Khan como estudiante van a tener la opción del panel de profesor que va a tener esta vista que estamos viendo ahora que es donde yo voy a tener toda la configuración para hacer seguimiento al trabajo de mi estudiante y van a tener la opción de configuración que es donde por ejemplo pueden cambiar nombre de usuario pueden cambiar contraseña y pueden cambiar idioma y tienen varias otras funcionalidades del uso de la plataforma además de las notificaciones que son cuando usted ha ingresado y su profesor o su estudiante han contestado un ejercicio o han cumplido alguna tarea entonces le van apareciendo esas notificaciones entonces aquí lo importante de esto es que tenemos que estar siempre en el panel de profesor para tener esta vista que es la vista del docente que como les decía lo primero es que cuando ingrese por primera vez ustedes aquí no van a tener ningún curso no tienen nada cero cero curso cero clase entonces yo voy a crear una clase y a esta clase le vamos a poner nombre fila fila ¿ya? cuando yo creo una clase una vez que está la clase creada ¿verdad? yo le tengo que asignar algunos temas para que los alumnos empiecen a trabajar ¿verdad? el sistema te pide que tú definas algunos temas por los cuales quieres que tus alumnos comiencen a trabajar y entonces aquí ustedes le asignan un tema por ejemplo yo les voy a asignar aritmética pre-álgebra y geometría tres temas a este curso fila ¿ya? y le voy a decir sí lian y lo tercero para terminar de crear mi clase fila es que yo puedo invitar a los alumnos a que se sumen a mi clase ¿verdad? puedo mandarle un link para que se suman a mi clase o puedo crear yo las cuentas de mi estudiante para que se sumen a mi clase ¿ok? entonces por ejemplo si yo invito a mi estudiante a través de Google Classroom que es una muy buena opción pero para eso tienen que tener a sus alumnos matriculados en Google Classroom simplemente conecto mi aula con el aula de Google Classroom y ya no tengo que hacer nada más los alumnos que han matriculado automáticamente en mi curso como yo no tengo en este caso Google Classroom con ustedes creado no me va a servir esta alternativa pero si tienen están usando Google Classroom sincronizan las dos aulas automáticamente y quedan los alumnos matriculados de una sola vez y no tienen que hacer nada más la segunda opción es la que voy a usar con ustedes ahora es compartirles un link ¿ya? como ustedes se dan cuenta yo creé una aula pero todavía tengo cero estudiantes en esa aula no tengo ninguno porque nadie se ha matriculado entonces ¿qué hago yo? yo les comparto a mis alumnos el link de mi aula y les pido que que se registren en mi aula como estudiantes de ella este link que yo acabo de copiar ahora se los voy a compartir a ustedes en el chat ¿verdad? ahí está aquí por favor si ustedes van al chat ahí está el link ingresen a ese link y regístrense en mi clase ¿ya? para poder tenerlos asociados y van a poder ver ¿verdad? que automáticamente a medida que ustedes vayan ingresando y registrándose van a tener la opción de van a ir apareciendo en la lista de mi curso aquí yo les muestro más o menos lo que ocurre si es que lo hacen ¿verdad? yo pincho sobre la clase y fíjense que cuando ustedes siguen el el link que les envié para que se suban a una clase aquí me dice ¿verdad? me muestra una opción que me dice únete a la clase del profesor que te han enviado la 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 indicación y aquí automáticamente yo ya estoy asociado esto es algo muy importante uno puede invitar a los alumnos uno puede matricular a los alumnos pero si un alumno en su perfil de estudiante va aquí a la opción profesores puede decidir eliminarlos o sea aunque uno agregue a los estudiantes un alumno después se puede salir de tu curso y puede no seguir tu clase ¿ya? si es así opta si después quiere volver a incorporarse a la clase entonces lo único que tiene que hacer es anotar el código de la clase acá donde dice únete a la clase cada clase que ustedes creen por ejemplo esta clase de FIRA que yo he creado aquí estamos cargando la página tiene un código entonces ustedes le comparten el link a los estudiantes esa es una forma para que se adquirban a su clase o la otra forma es que le dan el código le dicen por favor este código que está aquí ingresenlo ¿dónde ingresan este código? en su perfil personal ¿verdad? de Khan Academy opción profesores únete a la clase ahí yo coloco ese código y automáticamente me voy a unir a la clase de ese profesor y de hecho me dice bienvenido a tu clase adelante bueno aquí en este caso yo ya estoy matriculado por eso se duplica la 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 aceptación la única diferencia es que cuando yo doy el código ¿verdad? aquí y tengo la solicitud entonces yo acepto esa solicitud o simplemente la ignoro para que el alumno se matricule la puedo aceptar o la puedo ignorar en este caso ¿verdad? yo ya tengo Alicia Camila Cristóbal Cintia Emerson Fabián María Soledad Marco Nicole bueno ya tengo varios alumnos en mi clase ya tengo 18 estudiantes que siguieron el link que ya están matriculados en mi curso de FIRA así que gracias por por inscribirse por favor háganlo ojalá a todos porque vamos a ir haciendo algún ejercicio ahora respecto de importante cuando yo tengo un curso yo les decía recién yo estaba en el panel del profesor en el panel del profesor creé mi clase agregué una clase que se llama FIRA en esa clase FIRA tengo 23 estudiantes ¿verdad? ¿qué puedo hacer yo en esta con esta clase digamos en términos de administración de configuración que es lo que vamos a ver ahora por ejemplo yo puedo ¿verdad? voy a poder mirar qué es lo que están haciendo los estudiantes voy a en general voy a poder observar y ver qué hacen en cada uno de los temas y cada uno de las actividades que la plataforma dispone y por lo tanto voy a poder ir proponiéndole temas e ir mirando cuál es su desempeño y además voy a poder asignar tareas que asignar tareas significa que le voy a poder decir específicamente qué es lo que necesito que practique ¿ya? y para ver su desempeño esto dentro de un curso por cada curso que ustedes tengan van a tener X cantidad de estudiantes y van a tener como les decía X cantidad de opciones que desarrollar que son resumen de actividad manejo dominio del curso y las tareas que ustedes van a ir asignando en administración yo con los estudiantes qué voy a poder hacer por ejemplo si yo defino que Cristóbal Valdivia voy a poner un ejemplo perdón Cristóbal que te ponga como ejemplo ¿verdad? lo selecciono ¿qué puedo hacer si selecciono Cristóbal Valdivia? bueno si yo selecciono Cristóbal yo lo puedo agregar a la clase lo puedo eliminar de la clase o puedo seguir dejar de seguirlo ¿ya? con cada uno de estos alumnos por ejemplo si Cristóbal a mitad de año se retiró del curso bueno yo lo puedo eliminar de la clase y ya no lo voy a ver más como alumno del curso si yo a Cristóbal es un alumno nuevo ¿verdad? que se incorporó a mitad de año yo lo puedo agregar a mi clase y poder comenzar a seguir o yo puedo terminar la tutoría que significa que no saco a Cristóbal de la clase de la plataforma sino que solamente dejo de verlo pero él sigue trabajando y sigue usando la cuenta y sigue pudiendo estar en el grupo del curso sin que yo lo siga puntualmente su trabajo ¿ya? entonces eso uno puede hacer aquí en estudiantes que como les decía yo puedo administrar a los estudiantes dentro del grupo curso eliminándolo o agregándolo o dejándolos de seguir y en configuración la opción que que me permite la configuración respecto del grupo en este caso estamos en el curso FIRA es que ¿verdad? yo puedo cambiar el nombre a la clase entonces por ejemplo aquí en realidad le vamos a poner FIRA es el nombre podría cambiar el código de la clase si quiero poner otro código puedo cambiar los temas en realidad puse aritmética preárfego y geometría ok entonces también le voy a agregar a este grupo álgebra 1 entonces puedo ir editando los temas que ellos van a tener para trabajar puedo descargar todos los datos de los alumnos si necesito saber el usuario la contraseña o necesito saber el nombre de usuario de cada uno de mis alumnos su actividad acá uno descarga las planillas con todos los informes de los estudiantes y de su desempeño en la plataforma la prueba SAT es la PSU o la prueba de selección universitaria en Estados Unidos entonces ellos tienen un sistema específico para la prueba SAT no lo vamos a ocupar acá si quieren sincronizar con Google Classroom lo pueden hacer también si es que no lo han hecho antes cuando crearon la clase se pueden suscribir a un resumen semanal la plataforma automáticamente toda la semana le va a mandar a su correo un reporte de lo que han estado haciendo sus estudiantes eso de manera automática si ustedes no quieren meterse a la plataforma a mirar los reportes la plataforma le manda semanalmente a su correo un reporte y bueno si se terminó la escolar y ya este curso era un cuarto medio no existe nunca más los estudiantes se fueron se acabó este curso entonces voy y elimino la clase y ahí se terminó todo eso puedo hacer en la opción de clase acá en el panel de profesor cuando entro a clases al tiro vamos a revisar los informes en estudiantes yo aquí ya no tengo tengo todos los estudiantes pero ya no organizados por clases sino que están todos los estudiantes que tengo registrados nomás en mi plataforma o sea por ejemplo si yo tengo 5 cursos 150 estudiantes aquí veo los 150 estudiantes que tengo en el en el en el curso perdón en todos mis cursos por supuesto que acá me dice que Alicia pertenece a la clase Gira que por ejemplo acá a Francisco es del curso EP 1132 y aquí me va diciendo a qué curso pertenece cada uno pero acá tengo todos los estudiantes todos los estudiantes que tengo matriculados también acá yo les decía ustedes lo pueden administrar y yo elijo acá por ejemplo a Benedicto ¿verdad? entonces aquí en acciones yo a Benedicto puedo dejar de seguirlo ya sabes que en realidad no lo voy a ver más lo que está haciendo y por lo tanto dejo de seguirlo o puedo agregarle una clase Benedicto es un alumno nuevo no lo tengo en ninguna clase asociado voy a agregar clase y por ejemplo lo voy a agregar a la clase de tercero a la clase de leve o a la clase de fira en este caso ya está asociado con la clase de fira así que sería duplicar pero aquí yo lo puedo agregar a una clase ¿esta función para qué es importante? es importante por dos motivos cuando por ejemplo llega un curso nuevo y hay que crear un curso nuevo para asociar a los alumnos cuando hay cambio de alumnos entre los cursos o para cuando se termina un año escolar y entonces hay que eliminar alumnos o subir alumnos nuevos aquí se hace la organización de todos los estudiantes que ustedes tengan y ya no por clase sino que aquí están todos los estudiantes el 100% de los estudiantes que están atendiendo y en la pestaña recursos ¿verdad? entonces aquí están la opción de que ustedes puedan hacer un curso de Khan Academy encuentran recursos materiales orientaciones recursos para apoyar al profesor en el uso y en el manejo de la plataforma hay tutoriales hay videos hay casos de éxito hay mucha información si tienen tiempo lo invito a que lo revisen así que eso es para configurar su clase ¿ya? lo primero no sé si aquí hay alguna duda o consulta porque lo que viene ahora ¿Jaime? Sí Valeria Tapia dice que a ella no le aparecen esas pestañas pero tiene que tener una clase creada y tiene que estar lo importante acá en la vista del panel del profesor si no tiene la opción como profesor tiene que volver a ingresar y ingresar como maestro y registrarse como profesor para que le aparezca esta opción si está como estudiante efectivamente como estudiante no le van a aparecer las opciones del panel del profesor y por lo tanto no va a poder crear clase no va a poder ni estar estudiante ni va a tener estos recursos ¿Ya? Así que Valeria si no me equivoco en el nombre tienes que entrar como maestro como dice la plataforma del ingreso para poder ver este panel y tener estas pestañas si no estás como profesor si no chequea ahí en el nombre de usuario que la opción panel del profesor pincha sobre la opción panel del profesor y te van a aparecer esta ventana y ahí vas a poder crear tu clase agregar tu alumno etc. No sé si hay alguna otra duda o consulta respecto a esto Acá Leticia dice falta la última opción de invitar a los estudiantes Ah en la en la creación de las cuentas será eso ¿verdad? Sí falta la última es que no me queda muy clara la pregunta pero yo les decía recién cuando ustedes crean una clase vamos a crear una clase de nuevo acá la voy a poner un cuarto hay tres formas de poder agregar estudiantes sincronizo con el Google Classroom les mando el link tal cual como yo lo hice ahora con ustedes ya tengo 48 profesores en mi curso FIRA suscritos o le crean ustedes la cuenta a sus estudiantes esta opción de crearle la cuenta a sus estudiantes es generalmente utilizada cuando los alumnos tienen menos de 13 años aquí vamos a echar un tema legal ¿verdad? se supone y esto todo son suposiciones porque no es la verdad no es lo que ocurre en la realidad pero se supone que un niño de menor de 13 años no puede tener una cuenta de correo ni puede tener una cuenta de Facebook ni de ninguna red social porque eso es ilegal eso aparece en los términos y condiciones que para poder tener una cuenta tiene que ser mayor de 13 años entonces lo que Khan Academy para resguardarse legalmente hace es que si tú tienes más de 13 años entonces lo que hay que hacer es mandarle el link el enlace o el código de la clase a tu alumno porque ellos van a usar sus cuentas personales pero si son menores de 13 años entonces tú le puedes crear las cuentas a tu alumno y aquí está la forma como se crea ¿verdad? que es colocando el nombre lo mismo la vez pasada ¿verdad? entonces acá por ejemplo lo ponemos Rosa Tapia y después que está creado el nombre aparece un nombre de usuario tu alumna Rosa Tapia va a usar este nombre de usuario y por defecto le crea una contraseña o tú le puedes crear una contraseña propia porque eso sí que se puede modificar donde supongo que la contraseña va a ser igual que el nombre de usuario entonces el nombre de usuario y la contraseña va a ser la misma o le dejan la contraseña que te permite que te da la plataforma y eso es para cuando uno va a crear cuentas a sus estudiantes pero como les digo a ver lo importante es que ojalá los alumnos usen sus propias cuentas si es que las tienen y por lo tanto la forma de agregarlo a su clase va a ser simplemente mandándoles el link o compartiéndoles el código de su clase si es que los alumnos no tienen cuentas de correo ustedes creen en las cuentas y hacen este ejercicio que acabamos de hacer ahora y creándoles las cuentas van a tener la posibilidad entonces de tenerlo automáticamente suscrito en su clase porque cuando yo creo una cuenta esa cuenta está muy débil de la compasión cuando yo creo una cuenta automáticamente ese alumno en este caso la alumna Rosa Tapia va a quedar asociada con mi clase bueno estoy haciendo aquí tengo un problema porque el sistema me dice que mi cuenta mi contraseña está muy débil tengo que usar letras números y además carácteres especiales ahí si me lo acepto y bueno como les decía cuando uno crea 30 o 40 listas cuentas nuevas entonces uno puede descargar la lista de usuario y contraseña y después se la entrega a los alumnos para que puedan trabajar en clase no sé si era eso exactamente lo que Valeria preguntaba pero la idea es que como les digo para poder tener los alumnos asociados a sus clases hay varias formas una es sincronizar con Google Classroom otra mandarle el link o la clave de la clase y la tercera es que ustedes les creen las cuentas que no es mala opción si se quieren asegurar que todos estén asociados a su curso ¿sí? Daniel Reyes pregunta si hay una forma de importar a los estudiantes inscritos en una clase para una nueva clase no no, no se puede eso es una buena pregunta Daniel gracias lamentablemente Kant tiene un a ver como esta este es un tema cultural en Norteamérica existe una legislación muy estricta respecto de la de todo el tema de la identidad digital por lo tanto se recuerdan mucho los derechos de las personas respecto de la administración y el uso de las cuentas entonces no se pueden hacer estas cargas masivas de usuarios ni cambiar usuarios masivamente ¿por qué? porque ellos no tienen cómo verificar que efectivamente esas cuentas han sido entregadas por los alumnos de manera voluntaria entonces cuando uno crea cuentas la única forma de hacerlo es hacerlo uno a uno o cambiar alumnos de cuenta haciéndolo uno a uno en Estados Unidos se pueden hacer cargas masivas porque ellos tienen cómo verificar con el sistema norteamericano de educación que los alumnos pertenecen a esa escuela pero eso solamente se puede hacer en Estados Unidos en cualquier otro país como en el caso nuestro no podemos hacer cargas masivas porque ellos no tienen cómo verificar que tú profesor de la escuela Gabriela Mistral del quinto básico esos alumnos efectivamente son de esa escuela entonces como ellos no pueden verificar eso no hacen carga masiva hay que hacerlo manualmente uno a uno como yo le he estado mostrando ahora o tú creando la cuenta y que los alumnos se reginen con su con su correo nosotros aquí somos un poco más laxos con ese tema entonces ellos son súper rigurosos estrictos y por eso tenemos esta situación bien no sé si hay alguna otra pregunta Ángel o si no paso a explicar lo medular lo más importante que es el tema de Mariel pregunta si un estudiante puede estar asociado a más de un profesor sí sí se puede puede estar asociado a todos los profesores que quieran o sea por ejemplo si un estudiante el profesor de matemática usa Khan Academy el profesor de biología usa Khan Academy el profesor de física usa Khan Academy y el profesor de química usa Khan Academy el estudiante con su mismo correo puede estar asociado a distintas cuentas a distintos cursos profesores Carlos también del ITMA nos pregunta si hay buenos tutoriales en YouTube donde para conseguir Shore Khan sí 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 hay otros tutoriales y de hecho hay la misma pestaña de recursos si ustedes van a la pestaña de recursos ahí van a encontrar muchos tutoriales y mucha información de cómo usar y aprovechar la plataforma yo ahí la única observación que les hago es que siempre Khan permanentemente está actualizando entonces de hecho creo que hay una pregunta de alguien que la hizo a propósito de de que no veía determinado informe Khan permanentemente está actualizando la plataforma entonces a veces puede que los tutoriales no estén tan actualizados como la plataforma y que la plataforma funcione que no están todavía en los tutoriales entonces hay que estar mirando y permanentemente actualizándose respecto de las nuevas opciones y en este caso concreto como les decía en la misma plataforma hay tutoriales y eso sí que están actualizados en función de los cambios que han ido hacer bueno yo quiero mostrarles ahora un caso real les voy a mostrar un ejemplo de un colegio de un curso de unos profesores de una profesora que trabajan con Khan y en el fondo lo que quiero mostrarles ahora son el tema de reporte porque una cosa es como les decía crear el curso ya tengo creado el curso en Khan Academy ¿qué información yo voy a encontrar en Khan Academy? esto lo vamos a seguir viendo en nuestra siguiente y última sesión pero ya para que ustedes si es que trabajan con sus estudiantes puedan empezar a ver qué es lo que están haciendo sus estudiantes cuando yo ingreso a la clase por ejemplo a la clase de FIRA ¿verdad? en este caso estoy entrando a un curso yo lo primero que voy a hacer es tener la posibilidad de mirar un resumen general de lo que mis estudiantes están haciendo ¿ya? este resumen general que es este que yo tengo acá me muestra la lista de estudiantes el total de minutos que llevan trabajados en la plataforma que son tanto de videos ejercicios bueno todo lo que ha hecho en la plataforma cuántas habilidades que en realidad más que habilidades son cuántos temas actividades ha estado haciendo y ha mejorado su rendimiento y en cuántas habilidades ha estado trabajando pero no presenta mejoras ¿ya? sino que está teniendo dificultad esta visión es una visión general de el curso por estudiante entonces yo acá tengo todos los estudiantes y sé exactamente cuánto tiempo ha trabajado cada uno cuántas habilidades ha estado trabajando y cuáles le están presentando mayor dificultad si yo quiero mirar un caso específico de un alumno basta que yo seleccione el alumno por ejemplo voy a seleccionar a Carrillo y al seleccionar Carrillo entonces yo voy a saber exactamente esos 2327 minutos en qué ha estado trabajando cuáles son las habilidades que ha estado trabajando voy a tener el detalle ya exacto del desempeño de salud entonces por ejemplo este alumno que es Carrillo que es del primero medio B tiene 2327 minutos totales en la plataforma pero aquí está lo que yo les decía antes 2290 minutos han sido de práctica de ejercicio la diferencia los 37 minutos restantes son de vidrio o sea los alumnos lo que más se dedican en CAM es a hacer ejercicio importante uno dice 2290 minutos igual este alumno ha hecho harto y ha harto tiempo trabajado en la plataforma la gracia de CAM es que aquí contabiliza minutos efectivos o sea estos 2200 minutos son realmente 2290 minutos que el alumno estuvo trabajando porque si yo entro a CAM y después me registro en CAM ingresé y de ahí me voy a hacer un café me pongo a pasear me pongo a escuchar música y no estoy haciendo nada en CAM la plataforma eso lo detecta y no te lo contabiliza como tiempo trabajado estos 2290 minutos son 2290 minutos efectivos por eso a veces y aquí me voy a volver a la lista del curso ¿qué vemos acá? vemos que yo tengo alumnos por ejemplo que tienen 36 cabello tiene 36 minutos yo diría si ha trabajado poco cabello ¿verdad? ¿por qué? porque son 36 minutos efectivos a lo mejor cabello me va a decir pero profesor si yo me he metido todos los días una hora si está bien se mete todos los días una hora pero usted cuando se mete después se puede hacer otra cosa y no trabaja en la plataforma y entonces la plataforma es capaz de discriminar eso y por lo tanto estos son minutos efectivos y eso es muy importante porque los alumnos le van a decir profe pero yo me meto todos los días si pero te metes y después te vas a hacer otra cosa y la plataforma es capaz de discriminar eso y detectar eso otra cosa importante por ejemplo aquí tenemos un caso que es Berhoff que tiene cero minutos entonces bueno Berhoff es flojo no quiere hacer nada o en realidad a lo mejor este alumno tiene otro problema entonces ahí cuando aparecen alumnos con cero no hay que o con pocos minutos no hay que criminalizar por decirlo de alguna manera esa situación hay que más bien preguntar y contactar a ese alumno y saber qué es lo que le está pasando porque a lo mejor el problema es que Ibarra no tiene computador y no tiene internet en su casa y no se puede conectarnos y por eso no está accediendo a la plataforma entonces ahí hay que entrar a mirar con detalle qué es lo que pasa con cada uno de estos alumnos en este curso por ejemplo vemos que hay alumnos que tienen mucho tiempo que esto es súper normal que pase como Fonseca como Carrillo que tiene 2.300 2.500 minutos trabajados y otros que tienen cero que puede ser por problemas de acceso por problemas de conectividad o porque realmente tampoco han querido hacer nada y tenemos grupos que están como en la media con 800 400 500 minutos que eso está bien ahora el tiempo es importante porque da cuenta del trabajo y del esfuerzo que están haciendo los alumnos pero también es importante mirar las habilidades porque eso no es directamente proporcional por ejemplo si ustedes de hecho aquí con los alumnos que más tiempo han trabajado en la plataforma si ustedes se fijan Fonseca trabajó 2.541 minutos pero tiene menos habilidades que Carrillo que trabajó menos tiempo que él y tiene casi 50 habilidades trabajadas menos entonces en realidad es importante mirar el tiempo pero también es importante ver lo que están haciendo porque a veces tenemos alumnos que están poco tiempo pero son altamente efectivos en ese poco tiempo que están por ejemplo acá yo tengo el caso de González Franco que ha trabajado 119 minutos en la plataforma pero ya tiene 50% de habilidades trabajadas o sea tiene 5% de lo que ha trabajado Carrillo pero tiene 50% de las habilidades que tiene Carrillo prácticamente en ese perdón tiene 25% de las habilidades que trabajó Carrillo en ese tiempo entonces no hay una relación estricta entre tiempo y habilidades hay que estar mirando siempre el tiempo y las habilidades que están trabajando los alumnos e ir dilucidando qué es lo que va pasando ahora si yo quiero saber más detalles de estos casos entonces uno pincha nomás entonces yo puedo mirar aquí González Franco oye es súper eficiente en 119 minutos lleva 50 habilidades 50 actividades desarrolladas claro seguramente si yo voy a mirar me voy a dar cuenta que él ha estado trabajando actividades a lo mejor que son muy simples y por eso ha sido altamente eficiente pero bueno aquí es cosa de ir mirando uno tiene el informe de cada uno de los estudiantes y entonces por ejemplo yo me doy cuenta que estuvo trabajando potencia y productos ¿verdad? el 31 de julio esta flecha roja significa o me indica que está teniendo problemas porque hizo 5 ejercicios pero solo 2 correctamente ¿ya? y después trabajó poco el tiempo efectivo que estuvo fue un minuto y por lo tanto tuvo alguna dificultad y dejó de hacer ejercicio pero por ejemplo acá yo tengo evaluar expresiones ¿verdad? de álgebra 1 que estuvo trabajando el mismo día 31 que ya está familiarizado con este tema ¿verdad? y que está bien está positivo su resultado porque hizo 4 ejercicios 3 correctos y estuvo 6 minutos entonces efectivo o sea igual aquí los desafíos las preguntas seguramente eran más complejas le demandó más tiempo resolver los ejercicios pero también obtuvo un mejor desempeño hay una correlación directa entre tiempo y que le dedican al trabajo en la plataforma y el nivel de desempeño que van a obtener bueno y así pueden ir mirando de los alumnos pueden mirar caso a caso cada uno de los alumnos en que está eso lo pueden mirar por periodos de tiempo acá ustedes configuran el periodo de tiempo que quieren ver lo pueden mirar por contenidos aquí está todo el contenido todo lo que el alumno ha hecho aquí yo puedo mirar las 50 habilidades en que Carrillo ha estado o perdón González Franco ha estado trabajando o yo solamente puedo mirarlo en función de las metas que yo le he puesto o también yo puedo ver por ejemplo este alumno qué ejercicio ha hecho qué video ha hecho qué artículos ha leído ha hecho cuestionario ha hecho prueba de unidad ha hecho los desafíos del curso ha hecho los desafíos de domingo o sea puedo mirar todo lo que ha hecho o puedo focalizarme solamente por ejemplo en ver si este alumno ha resuelto cuestionario y no ha hecho ningún cuestionario ha hecho ha visto algún video no ha visto ningún video ha hecho alguna prueba de unidad no ha hecho ninguna probabilidad o sea este alumno se ha dedicado solamente a hacer todo su tiempo puro ejercicio ya ha trabajado solamente en los ejercicios entonces vuelvo acá al resumen del curso qué voy a encontrar en el resumen del curso mis alumnos con el total de tiempos que han trabajado en CAN y para eso tiempo verdad y para ese tiempo además cuántas habilidades han estado mejorando y cuáles están presentando dificultad si yo quiero saber cuáles son las que le presentan dificultad entonces pincho sobre el estudiante y ahí me va a mostrar exactamente verdad las que están en rojo o las que están en verde de acuerdo al nivel de educación esa es una forma de ver el resumen del curso la otra forma es verlo por habilidad y al verlo por habilidad entonces yo aquí elijo el tema y le digo ok de habilidad de preálgebra verdad donde hemos estado trabajando factores y múltiplos aquí está factores y múltiples por ejemplo respecto de pares de factores cuál es la distribución del curso entonces sé que Garay Herrera Maureira y Rodríguez están intentando hacer estos ejercicios sé que González Matilde ya está familiarizada Díaz Fonseca La Torre Villagrana y Zamorano son competentes Carreño Cusma y Moreira ya lo dominan y que todos estos alumnos no dominan todavía esta actividad entonces para cada uno de los temas ustedes pueden ver el desempeño y la distribución que tiene su curso en relación a ese tema por ejemplo factorización en los primos verdad entonces aquí yo sé que solo este tema lo ha trabajado Fonseca todos los demás todavía no lo han visto no sé si tenían que verlo pero ninguno lo ha visto relaciones factores y múltiples esta es la distribución del alumno y aquí yo les voy a hacer una bueno y esto para cualquier tema por ejemplo si ahora me voy a geometría y pincho en geometría voy a entrar a ángulos aquí puedo ver si alguien ha estado trabajando en ángulos en geometría aquí vienen los contenidos no sé que me voy a encontrar porque estoy aquí está esta es la distribución para ángulos del curso tipo de ángulos ahí está la distribución de los ángulos bueno a lo que iba es que una primera cosa que hay que tener en cuenta con Khan Academy es que la cantidad de información que a ustedes les provee los puede perturbar o confundir a veces porque es demasiada información la que hay disponible o sea piensen que todo lo que hacen sus alumnos la plataforma lo registra y a ustedes se los muestra de alguna manera posteriormente entonces uno como profe lo que tiene que hacer es tener súper claro lo que quiere mirar y en ese sentido por ejemplo profesores que es lo que hacen cuando empiezan a trabajar con Khan Academy miran primero que los alumnos estén trabajando minutos y le ponen metas de tiempo a los alumnos ya yo quiero que todas las semanas al menos 20 minutos estén trabajando en Khan Academy y la meta es que estén 20 minutos trabajando hay otros profesores que ponen habilidad yo quiero que todas las semanas es que trabajen al menos 5 habilidades y la meta va a ser tener 5 habilidades trabajadas y eso ustedes lo van administrando y lo van manejando de acuerdo a su grupo curso lo importante para ustedes es que cada actividad que haga el alumno independiente que sea una actividad que ustedes le indicaron o que él hizo de manera autónoma ustedes van a poder saber qué es lo que hizo el alumno cómo la trabajó y en qué nivel de desempeño está tal cual como lo estamos viendo aquí en el resumen de actividad que puede ser por actividad o puede ser por habilidad la debilidad generalmente es muy potente porque les permite tener la visión panorámica de un tema en específico de un curso por eso yo les decía por ejemplo respecto de la del tema de las formas de uso el diagnóstico entonces yo les puedo decir la próxima semana voy a partir viendo fracciones ok entonces les voy a decir a mis alumnos que hagan ejercicio de fracciones en la recta numérica y después que asigné el ejercicio puedo ir y puedo mirar y saber exactamente qué entonces cómo está mi curso respecto de este ejercicio y aquí lo puedo ir mirando y lo puedo ir viendo y acompañando en ese proceso si es que en este ejercicio verdad yo me doy cuenta que hay alumnos que no han hecho nada o que están teniendo algún problema alguna dificultad por ejemplo voy a entrar acá fracciones en la recta numérica y voy a ir a esta fracciones equivalentes y entonces que tengo alumnos que están familiarizados entonces si yo quiero que los alumnos practiquen más este tema de las fracciones equivalentes entonces voy a asignar esta actividad y para asignar esta actividad al curso yo les digo bueno primero si quiero que los ejercicios que voy a asignar sean diferentes para todos o sea todos los alumnos van a hacer ejercicios distintos ninguno va a estar haciendo los mismos ejercicios o todos los alumnos hagan los mismos ejercicios tengo esa opción puedo configurarla yo le admiro yo si todos hacen cosas distintas o todos hacen lo mismo después puedo asignar alumnos y puedo decir todo el curso completo practica fracción equivalente o solo le asigno esta actividad a algunos estudiantes en realidad se los voy a asignar a algunos se los voy a asignar a Villar a Balletero a Berkov a Cabello a Cerna a Cheuquelab a Fonseca a González Franco a Matilde y a Guerrero que son los que por poner un ejemplo todavía no practican este tema no han iniciado este tema entonces a estos alumnos le voy a asignar a estos 10 estudiantes le voy a asignar solamente esta práctica o se lo asigno a todos aquí está la personalización aquí ustedes pueden ir dependiendo el dominio del alumno personalizando la actividad le ponen una fecha límite entonces esto tiene que estar listo para el lunes a las 8 de la mañana 08 horas esa es la hora de entrega y asignan y automáticamente a sus alumnos les va a llegar el aviso con esta asignación de hecho yo lo voy a hacer con ustedes ahora como los tengo aquí asociados a mi curso de FIRA Khan Academy eh y verdad aquí ya puedo ver que en los últimos 7 días Cristóbal lleva 28 minutos trabajado Camila lleva 7 minutos Benedicto lleva 2 minutos Edgardo lleva 3 Jesús lleva 9 etc entonces perfecto yo por ejemplo ahora les voy a asignar de álgebra 1 resolver ecuaciones y desigualdades les voy a asignar que resuelvan ecuaciones con paréntesis ¿ya? asignar esta habilidad con ejercicios distintos a todos los estudiantes y le voy a poner límite el próximo eh martes a las 15 horas y asigno y si se fijan a ustedes ahora en su eh en en sus notificaciones le apareció una notificación donde le advierte que el profesor le ha asignado un ejercicio una fecha si ustedes pinchan ahí pueden empezar a resolver el ejercicio ¿por qué es importante esto de la asignación? porque después entonces nosotros podemos hacer seguimiento ya no de todo lo que el alumno está haciendo sino que podemos hacer seguimiento más focalizado sobre los temas específicos que queremos que nuestros alumnos trabajen ¿ok? entonces ahí por ejemplo le asigné a todos un ejercicio para la próxima clase eh y eh solo para terminar porque ya estamos en la hora esta es una forma de hacer seguimiento al aprendizaje de los estudiantes la otra forma de hacer el seguimiento es por el dominio del curso el dominio del curso es muy parecido a lo que estábamos viendo recién de las habilidades ¿ya? y en el dominio del curso lo que yo tengo es primero un mapa donde me muestra la plataforma como los estudiantes se distribuyen en sus eh porcentajes de dominio respecto de un tema ¿ya? entonces por ejemplo yo tengo acá distintos temas ¿verdad? ¿verdad? estamos en el posicionamiento eh perdón aquí estoy estoy hablando del avance esto antes de el avance acá yo tengo por ejemplo matemáticas elementales ¿ya? entonces en este curso de matemáticas elementales aquí yo tengo todos los alumnos del curso y qué porcentaje de dominio de este tema tiene los alumnos Matilde González es la que tiene el mayor porcentaje de dominio tiene un 98% ya completo de todo esto pero al viar ver con Gizangüesa tienen cero no han hecho nada y tengo alumnos Pino con 22 Muñoz con 42 entonces en dominio del curso ustedes van a poder ver para cada uno de los temas que le han asignado a su curso cuál es su nivel o cómo es su distribución en el dominio del tema por ejemplo aquí estoy en aritmética y en aritmética tengo que Carrillo tiene el 96% de logro pero también tengo alumnos que tienen cero y distintos niveles de dominio ahora esta es la distribución general para el curso si yo quiero ver de aritmética un tema en particular por ejemplo cómo están estos alumnos en relación a los números negativos pincho sobre el tema de números negativos y me va a decir el curso ahora respecto a los números negativos cómo se distribuye y me dice mira respecto a los números negativos Ballesteros Carrillo y Villagrán ya completaron 100% tienen el máximo puntaje hay alumnos como Zamorano Fonseca Díaz Ruiz Olivares que están en el 97% sobre el 90% bueno y aquí está el curso distribuido completo para cada uno de los temas de hecho si ustedes van ubicándose sobre las barras les va a ir diciendo quiénes son los alumnos que están en cada nivel de logro y como les decía respecto del avance ustedes van a poder ir viendo respecto a los temas cómo se van distribuyendo los alumnos y si ustedes quieren ir sacando o agregando temas entonces van aquí a posicionamiento y en posicionamiento ¿verdad? ustedes van a tener la opción de crear una meta donde le van a decir ya muchachos para el voy a poner una situación ficticia aquí voy a poner para el 1 de septiembre todos tienen que haber logrado dominar álgebra esto se lo voy a asignar a todos mis estudiantes a algún accidente etcétera entonces en el fondo así como yo puedo como les mostré adelante asignar un tema muy específico para que el alumno practique como eran las fracciones la recta numérica también yo puedo decirle a los alumnos que libremente en el tema pre-álgebra practiquen y alcancen una meta ¿verdad? que es mínimo 90% para dominar este contenido y de manera independiente ellos verán cuando lo hacen cómo lo hacen en cuánto tiempo libertad crean la meta y el alumno entonces empieza a trabajar en función de esa meta y es un tema general no es un tema ya específico y ustedes después aquí en avances van mirando cómo se va comportando el curso en relación a esa meta en este caso como les decía tenemos hay una meta asociada con aritmética podemos ir cambiándola en función de lo que ustedes quieran y también yo puedo ir mirando alumno por alumno y tengo aquí algunas acciones donde puedo editar la meta o puedo eliminar la meta en realidad aritmética era muy básico lo elimino y ahora o ya se cumplió la fecha la elimino y ahora le voy a poner otra meta de otro tema que es más desafiante más complejo eso bueno ya estamos en la hora ya no estamos pasando no yo si ustedes no me paran yo puedo seguir hablando mucho rato nos quedan algunos temas para ver en nuestra última sesión que es lo que tiene que ver con las tareas y los informes de las tareas pero aquí ya hemos visto básicamente hoy día cómo empezar a hacerle seguimiento a los estudiantes y saber qué está haciendo cada uno y cómo asignar actividades específicas o generales para poder empezar a acompañarlos en su aprendizaje yo ahora los tengo a ustedes también como alumnos en el curso FIRA por lo tanto yo voy a poder en la próxima clase de hecho voy a poder empezar a mirar cuál ha sido el desempeño de ustedes respecto del trabajo en la plataforma y aquí ustedes están viendo lo que ha estado haciendo cada uno y ya tengo aquí el historial de cada uno en la plataforma no sé si me imagino que deben haber dudas consultas preguntas para compartir la pantalla un rato y me quedo atento a todas las dudas estoy revisando el chat y creo que hay solo dos preguntas que es si hay un límite de cursos que se pueden crear en la plataforma no no hay un límite de cursos pero hay un límite de alumnos tú puedes tener máximo mil estudiantes ese es el límite no puedes tener más de mil estudiantes bajo tu cuenta entonces pero de esos mil estudiantes pueden estar divididos en 20, 30, 40 cursos distintos entonces si ustedes por ejemplo son profesores que trabajan en más de un colegio hacen clases en un centro de formación técnica podrían todos los alumnos tenerlos dentro de la plataforma mientras sean menos de mil perfecto y Cintia Ibarra también preguntó si se podía invitar a otro profesor para trabajar en conjunto en una misma clase con un mismo eso es una muy buena pregunta y lamentablemente Cintia tiene una mala respuesta no se puede no se puede hay dos preguntas que los profesores siempre nos hacen y que lamentablemente no se pueden hacer una lo que dice Cintia ¿pueden dos profesores estar tutorizando acompañando un grupo curso? no esto es personal la relación del profe con el alumno en el aula de CAN es personal lo que se puede hacer es que los profesores digamos tengan dos cursos que estén haciendo lo mismo y que el alumno esté matriculado en los dos cursos y poder acompañarlos pero va a estar duplicado me refiero a que por ejemplo el alumno va a hacer un ejercicio pero si ese alumno lo están siguiendo dos, tres profesores a los tres profesores le va a aparecer como que el alumno hizo el ejercicio el alumno no lo tiene que hacer tres veces para cada uno de los profesores lo hace una sola vez y a los tres profesores se le actualizan que está la tarea hecha pero para el seguimiento el profesor es que hace el seguimiento ahí lo que nosotros hacemos o recomendamos es que si ocurre eso se trabaje más bien con una cuenta del colegio y no con una cuenta de profesor entonces estén todos los cursos del colegio bajo un mismo bajo una misma cuenta y entonces ahí uno va haciendo el seguimiento a todos los cursos y distintos profesores seguimientos al mismo curso pero no se puede perdón y la otra pregunta que nos hacían era yo como profesor ¿puedo subir problemas de ejercicio a Khan Academy? tampoco se puede lo siento esa es una pregunta que mucho más nos hace el profesor se trabaja con los ejercicios con los problemas que están planteados en la plataforma no hay opción de agregar contenidos específicos nuevos por eso Khan es un complemento y ustedes pueden seguir haciendo sus clases trabajando con sus materiales y esto lo usan como un complemento a la clase muchas gracias Jaime tengo una mano levantada así que voy a dar la opción de esta consulta de María Soledad porque ya estamos en el tiempo María Soledad ¿te escuchamos? si ahora es el micrófono ¿se escucha? sí hola buenas tardes mira lo que pasa es que yo a medida que ibas hablando yo lo voy haciendo porque esa es la forma que yo aprendo mi consulta es la siguiente porque hice los accesos ya empecé a hacer el proceso y incorporé mi clase que es lo que quería hacer pero mi pregunta es cuando yo ya lo asigné a mis 43 alumnos que más o menos es lo que tengo les tengo que poner la hora la fecha límite todo eso pero cuando yo ya asigno ¿quién directamente he trabajado con ellos? claro el trabajo en Khan es asincrónico o sea tú después que le asignaste la tarea y le pusiste una fecha límite el alumno se puede conectar a cualquier hora cualquier día y tú en el momento que ingresas a la plataforma y miras el avance vas a tener el avance de ellos en el tiempo real cada día la plataforma va actualizando entonces no importa si el alumno trabajó el sábado en la noche el domingo en la mañana el lunes en la tarde cuando tú ingreses tú vas a tener el avance de tu alumno en tiempo real lo que han avanzado hasta ese momento si no han hecho nada me parece que no han hecho nada que han avanzado el tiempo que han avanzado las habilidades que han estado trabajando la cantidad de ejercicios que han estado hechos eso lo vamos a ver la próxima semana a propósito de la modificación didáctica y ya empezar a analizar las respuestas de los estudiantes Khan te muestra hasta las respuestas que dan los estudiantes entonces tú con eso tienes la opción de saber exactamente si el problema del estudiante es que se equivoca porque no está entendiendo el planteamiento del problema no está entendiendo el ejercicio no maneja la operatoria o realmente no está poniendo atención te muestra todo eso es en tiempo real ok muchas gracias no de nada no sé si hay alguna otra duda consulta creo que no no hay más consultas Jaime muchas gracias solo invitarlos a la tercera sesión que es el próximo martes en este mismo horario le va a llegar el link para que se conecten y y también recordarles que ya está el video y la presentación de la primera sesión y ya mañana también estará disponible el material de esta sesión en la biblioteca de la fundación y de raza les coloqué acá los links directos para que puedan acceder a ese material si yo ahora le mando a Angélica le voy a compartir la articulación con el currículo chileno de Khan Academy para que la tengan entonces van a tener la presentación van a tener el video y además las articulaciones curriculares para que la puedan trabajar ¿ya? así que gracias a todos por su participación por su paciencia por escucharme todo este rato y gracias pero hoy día participaron mucho así que los animo a que sigan así la próxima sesión y a que empiecen a trabajar con sus estudiantes a que empiecen a trabajar con los estudiantes adelante con eso ¿ya? porque la próxima sesión también vamos a hacer la consulta al inicio antes de comenzar para saber cómo ha estado la participación muchas gracias Jaime gracias Pilar gracias Elizabeth que también están en el backstage y nos vemos la próxima sesión que estén muy bien buenas tardes gracias hasta pronto chao que estén muy bien gracias a todos saludos